Esta situación, que las mínimas de la señora sirvan para algo, y este es un llamado a todas las autoridades encargadas de la seguridad pública en nuestro estado. Hay mucho dinero como para que esto esté pasando, hay mucho dinero que a todos los que estamos aquí reunidos, a todos los honorenses nos está costando. Entonces, tiene que haber un cambio, y un cambio radical, y vamos a empezar con Navojo. Yo pido dos cosas, públicamente, y voy a trabajar junto con los navojoenses para esto. Pido dos cosas, que los policías que están siendo amenazados por hablar, y que les están violando los derechos humanos a los policías, protegerlos, ayudarlos. Y pido que a los que examen, exámenes psicológicos, psiquiátricos, para todos los que están enfermos de la cabeza, porque no es posible que se ensañen así con el ciudadano. No hay un motivo, no porque no traigo placas, no porque me tomé dos cervezas, no porque me pasé un alto, es motivo para que me pongan esa brutal golpiza que saben. Y no me digan que no, porque tengo pruebas, porque tengo certificados médicos. No, 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 no le voy a decir una cosa. Eso es lo que, permítame, permítame, termino, permítame, termino. Y a todos esos psicópatas enfermos de la cabeza, que no sigan saciando sus bajos instintos con los ciudadanos. Eso es lo que pido, protección para los policías que están trabajando bien, y que están siendo amenazados por hablar, y los policías psicópatas fuera de la corporación. No más policías golpeadores, no más policías enfermos de la cabeza. Una persona en su bien, de sus facultades, no hace lo que están haciendo y lo que hicieron con Genaro. No lo hace. Eso es lo que pido. Y aquí estoy, vuelvo a reiterar, para todos los policías que tienen, que son violados en sus derechos, aquí estoy también para ayudar. Vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar de la mano. Por eso le dije, vamos a pedirle su apoyo, porque vamos a trabajar de la mano. Ahora, les voy a aclarar algo. ¿Cómo sabemos quiénes son los policías de juan? ¿Cómo sabemos cuáles son los policías de juan? Tenemos que hacer una aclaración en ese momento. No existen los policías de juan. Solamente existen personas que no son policías. Entonces, tenemos que empezar, en el interior, los encargados, tenemos que ver cómo vamos a respetar eso. Cómo vamos a darles esa profesionalización. Si es cierto lo que dice aquí la defensora, hay a veces que están muy molestos. La naturaleza del policía es ser agresivo porque vive en una situación constante agresiva y de violencia y porque también es abusado en el interior de su trabajo. No puede ser posible que hay policías que han estado en sucesos violentos y dramáticos, se levantan y se van a sus casas y no los vuelven a tratar. Nadie los trata. Capacitaciones, ni capacitaciones, ni capacitaciones, ni ayudas psicológicas, ni nada. Claro que sí, para ellos. Y luego, aparte, tenemos el problema de las evaluaciones, las cuales no están funcionando. Entonces, les dice a los policías que si aprobó, tiene tres años en lo que debe de cuidarse, porque lo más probable es que si reprueba, lo van a corrar. Anda con un yugo también sobre su cabeza. Tenemos que parar todo esto. Darles seguridad a ellos para que ellos puedan darnos seguridad. No te van a dar algo que no tienen. Ninguna persona te puede dar algo que no tienen. Así de sencillo. Entonces, yo le invito a que ahorita, al terminar de esta reunión, nos pongamos de acuerdo para empezar a impulsar esto, porque no puede quedar así. Claro que sí. Una pregunta que traían aquí las personas que me acompañan también, y a veces se olvida y eso. Si ya tienen el nombre del nuevo comandante que va a... No, no. La verdad, le voy a decir algo. A mí no me importa quién sea el nombre. El que esté ya sentado, con ese se va a trabajar. No importa que color gane, no importa quién esté. El que esté, ese tiene una responsabilidad y tiene que cumplirla y nos tiene que cumplir. Y nos tiene que enseñar qué está haciendo con su trabajo. O si no, pues que le guste y que sigue. A los ciudadanos sí nos importa quién va a ser, porque queremos ya el cambio. Eso, exactamente. El cambio. No nos importa color para nada. Ni color, ni quién vaya a quedar. En cuestión de... Esto no es político. La vida de Genaro y el asesinato no es político. Por favor, la gente esa que está... Ay, porque se quieren hacer famosa. Nadie se quiere hacer famosa. Yo como defensora no me até a Genaro para venir a que me conocieran. A mí me conocen en todas partes. Y por favor, hasta eso tenemos como defensoras que lidiar con eso. El que esté aquí, se lo agradezco infinitamente, se lo agradezco, como haya sido. Créame, sí la íbamos a buscar. Créame el acercamiento. Créame, por favor, que tenemos años tratando de encontrar unos caminos. Hemos hecho algunos cambios. Nosotros venimos de Nogales. Tan en el fin se han hecho cambios que aquí en Abujo hay una asociación también. La cual no fue tan perseguida, pero sí. Porque nosotros cuando iniciamos estas asociaciones, nos persiguieron, nos atacaron, nos amenazaron. El mismo gobierno y los mismos policías. Pero esto ya no es. Ahora necesitamos reforzar. Necesitamos que esto no quise en paz. Necesitamos darle un lugar. Y créame que nosotros, se lo prometo, vamos a hacer todo lo posible empezando porque aquí exista legalidad en una detención. Porque no lo hay. Respeto a los derechos humanos. Y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo a la función del policía. El policía tiene que empezar a trabajar en su función. El jefe que llega o el presidente que llega, se les olvida que hay una función a la que hay que servir. Que el policía allá afuera tiene su función. El policía a veces ni siquiera sabe cuál es su función. Necesitamos trabajar en eso. Yo soy familiar de un policía y sinceramente, frente a los medios, ellos están muy, muy, muy lastimados. Y se han hecho unas aceleraciones cuando aún no han dado, las autoridades competentes no han dado todavía los resultados. A usted como defensora de los derechos, también le voy a decir que cuide, que cuide mucho la forma como se expresa de ellos. Porque también ellos son unos ciudadanos. Y también estamos esperando el veredicto que se va a dar de todas las investigaciones. No las estamos realizando ni los familiares ni ellos. Están las autoridades competentes haciendo los dictámenes pertinentes. Entonces, esperemos que haya una resolución. No se puede acusar a nadie hasta que no se le compruebe lo contrario. Usted lo sabe. Entonces, como familia, como familia de la policía, yo soy familiar de un policía. Y me siento lastimada. Mis hijos se sienten lastimados. Mis hermanos, mis amigos se sienten lastimados. ¿Y qué va a pasar si en un resultado sale que ellos no estuvieron o indirectamente? ¿Cómo ustedes van a subsanar todo ese daño que se ha manifestado en las redes, en los medios? Sinceramente, a nosotros también como familia nos lastima. Yo entiendo y me uno al dolor de ella. Jamás voy a comparar el dolor. Jamás se va a comparar mi dolor al dolor de ella. Pero también mi familia ha sido lastimada. Y la familia de todos los policías, no lo más, tanto involucrados como no involucrados. El asunto es que aquí lo que debemos de parar también es lo que está diciendo ella. Debemos de parar ese fomento al odio que se está generando, que lo están haciendo todo mundo. Y estiendo culpables a gente que no, que no es, diciendo cosas que no son. Como dice aquí la defensora, de que también le dicen que le dicen de parte de no sé qué, que no sé qué, no sé qué. No. Debemos de pararlo. Porque eso se llama, señores, terrorismo social. Y les encanta en estos tiempos. No vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo que utilicen un dolor o una tragedia para salir a la luz. No. Aquí lo vamos, sí vamos a utilizarlo. Sí lo vamos a utilizar. Pero para bien. Para que ningún chico vuelva a pasar. Ninguna madre esté pasando lo que usted. Y para que nuestros hijos y nuestros sobrinos y quien sea, salgan. Porque salen a divertirse. Y que cuando vean una patrulla, se puedan pedir auxilio. Eso. No se puede. Nuestros jóvenes no confían en nosotros. No confían. No confían en la autoridad. No confían en nosotros como representantes. No confían. Y por eso también están cayendo en muchas faltas. Porque también están cayendo en faltas. Necesitamos empezar a ayudarlos y que también tengan la confianza. Entonces, vamos a utilizarlo. Sí lo vamos a utilizar. Pero no. Es un bien común. Un bien para todo lo que es Navajoá. Pero también un bien para todo lo que es la carrera policial. Le quiero contestar a la señora familiar de policías y a todos los familiares de policías que se encuentran aquí. Asumo mi responsabilidad de mis palabras, así en vivo y mis publicaciones. Antes de llegar a Navajoá, dije, castigo a los criminales que asesinaron, ajenaron. Los criminales uniformados. La asumo. La asumo legalmente. La asumo legalmente. Porque esto ya basta. Esto, permítame. Estoy hablando, por favor. Permítame. Porque esto es parte de la desviación. La gente, estamos hartas de estos asesinatos. Porque sabemos que existen. Sabemos que hay policías criminales que han matado a ciudadanos. Sabemos. Y esto es parte de la desviación, de la lucha que iniciamos aquí. Esto que hicieron o que están haciendo con Genaro es una burla. Es una burla. Está muy golpeado el cuerpo. No soy médico. No lo vi. No lo vi tampoco más que en las fotos. Pero esto de que él se quitó la vida es mentira. De estos golpes, ¿cómo los van a desviar de que se ahorcó? Eso es mentira. Genaro iba muy golpeado. Genaro iba. Y asumo mi responsabilidad y no desvío. Porque no soy yo. Son miles de voces en Sonora que dicen, ya estamos hartos de estos criminales uniformados. Cierto que no son todos. Cierto que no son todos. Pero hay una gran mayoría que son rateros y que son golpeadores, que son extorsionadores, secuestradores y criminales. Y lo dijo, ¿y cómo sabe eso? ¿Cómo sabe usted que la mayoría, que una gran mayoría, que una gran, por las estadísticas que tenemos, y se la voy a poner en sus manos, las estadísticas que tenemos las redes defensoras, tenemos demandas legales y son los policías municipales los que más atracos tienen y más delitos hacia los ciudadanos. Y eso no lo inventé yo. Ha venido la Corte Interamericana, han venido instancias internacionales a mirar eso. Ahí está el caso Ayotzinapa, por favor. No fueron municipales, pero fueron policías. Y no lo digo yo, yo no lo inventé. Pero mire, mire, ahorita, como lo acabo de mencionar ahorita, el asunto es que la raíz no es abajo. El problema es que el problema no es abajo. Usted lo debe saber. Es arriba. Entonces vámonos para arriba, pues. Exacto. Vámonos para arriba. Yo estoy pidiendo que la gobernadora venga y atender. La gran mayoría es generalizar y volvemos una vez a comentarse ese descontento. Espéreme, permíteme, porque le voy a decir algo. Nosotros estamos aquí pidiendo el apoyo de la sociedad. Porque el gobierno no puede solo. Ya lo vimos. Está descalificado. Está aprobado. No puede. Porque el gobierno nos está apoyando a los criminales uniformados. Espéreme. Así de fácil. ¿Dónde está la gobernadora mirando este caso? Espéreme. ¿Dónde está? No se trata de eso. Sí se trata. Si usted viene aquí para hacerlo político, se trata. No, no es político. No, no, no. No es político. Yo vengo con la sociedad. Yo de todos los gobernadores te he hablado lo mismo. No es político. Necesito a la sociedad. Para nada. Para nada. Nosotros en la sociedad somos los que debemos demandarles a ellos. ¿A quién? ¿Quién es el más alto mandatario que tenemos aquí? La gobernadora, ¿verdad? Por eso le estoy llamando a ella. O le llamo al vecino. ¿Sabe quién? La gobernadora está para responderme. Porque cuando yo voy y le toque a la puerta y le diga, hey, fíjate que está pasando esto, en lo cual tú tienes responsabilidad. Pero la gobernadora ha sido a miles de casas humildes como el de la señora que diera el voto, ¿verdad? Y ahorita en el caso no se ve por ningún lado. Discúlpame. No, discúlpame. Declaron que no. No desvíen mi lucha. No desvíen. Nadie me está desviendo. No la desvíen mi lucha. No. Voy a asesinar esto. De todos modos los ciudadanos lo sabemos. Lo vivimos. Lo voy a terminar esta rueda de prensa porque es lo mismo. Porque no esperaban que se encontraran. No, no. Y vamos, discúlpame. Pero usted llegó aquí y se le abrita a ella. Y no me parece, no me parece que estén abriendo heridas. No se trata de abrir heridas, no se trata de a ver quién va, quién tiene la responsabilidad y quién lo va a venir a solucionar. No, señores. Nosotros lo vamos a solucionar. Hay un problema muy serio y juntos lo vamos a solucionar. Que no puede volver a suceder. Yo no le puedo regresar a su hijo. No puedo hacer más. Hago lo que puedo porque no tengo dinero. No tenemos apoyo. Nosotros no somos del gobierno. Trabajamos. Pero también estamos siendo abusados y desprotegidos. Estamos abandonados. Vean las instalaciones. No se trata de venir aquí y echarles la culpa a otros. Pero se trata de que qué vamos a hacer para resolverlo y pararlo. Y no voy a usar las heridas de una familia. Al contrario, voy a utilizar el caso para decir que a partir del caso genado se dieron estos cambios. Porque su muerte aún no fue en vano. Empezar a respetar los derechos humanos de los que tanto hemos hablado es respetar los derechos humanos de todos. Y los policías no están excluidos de ellos. No deben. Sin embargo, en la práctica, físicamente, están abandonados, señores. No tienen uniformes. Y los uniformes no los deben de comprar ellos. Son 10 millones de pesos al año para Navajoa. Son 15, 14, 15 millones en hogares. En Hermosillo son otros tantos. ¿Dónde están? Y es dinero nuestro. Y yo no me voy a levantar mi voz solicitándolo para que otro venga a hacerlo. No, señor. El que quiera venir a ayudar, que venga. El que quiera defender su seguridad. Porque es que aquí estamos hablando de su seguridad, de la seguridad de todos. El que quiera hacer un cambio en nuestros policías. Ese que diga que está harto de los policías criminales. Bueno, ¿qué está haciendo? Respeta los señalamientos de tránsito. Han dejado de tirar basura en la calle. Porque nosotros vemos cómo pasa la gente y avienta por el pecado la basura. Esos son los cambios que debemos empezar a hacer. Que nuestros muchachos salgan con responsabilidad a la calle. Que salgan a divertirse. Pero que también sepan que tienen que ser responsables. Que nuestros policías cumplen con su función. Pero cuál función, si ni siquiera se les ha dicho. Señores, les dieron una capacitación del primer respondiente a nivel estado. De 40 horas. Es una capacitación express que no funciona. Que tiene que hasta el día de hoy. Hay muchos municipios donde el policía ni siquiera sabe hacer un IPH. No entiende lo que es lo del nuevo sistema. Ah, pero eso sí. En el Fortaleza. Están diciendo que pararon como 5 millones por el curso. Para 30 policías. Estamos pidiendo cuentas. Nosotros estamos pidiendo cuentas. Y que necesitamos que precisamente el apoyo de que cuando la asociación de Navajoales le haga un llamado a la prensa venga. Que cuando la asociación de Nogales le haga un llamado a la prensa también acuda. Porque si el alcalde en turno no está de acuerdo, entonces no tenemos apoyo. Aunque el periodista esté totalmente de acuerdo. Pero si tu periodista estás de acuerdo en lo que nosotros decimos. Que estamos en lo correcto. Y no sacas la nota. Entonces, eres tan culpable de Navajo de General como nosotros. Porque aquí todos somos culpables. Para llegar a la situación en la que estamos. Que ya rebasó. ¿Qué lugares aquí? Todos somos responsables. Por eso le hacemos disculpas. Yo creo que vamos a terminar esta rueda de presa. Y les despido diciendo que nosotros no hacemos ninguna afirmación hasta que no exista un veredicto. Y lo digo claro. No hacemos ninguna afirmación hasta que no exista un veredicto. Nosotros vamos a acompañarnos. No tengan temor. No les va a pasar nada. Señora, no hay ningún temor. Y somos gente, familia. Y no pasa nada. Yo tengo que activar mi atención. No, como de paz. Y lamentablemente. Y. ¿Y qué haces contra eso? Vamos, vamos, vamos. No, como de paz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.